¡Pink-pong! ¡Suscríbete! ¡Finalmente es el día de la fiesta de Halloween! Pero, ¿dónde están todos? ¡He perdido mis dientes! ¡Por favor, ayúdame a encontrar mis dientes! ¡No, no! ¿Qué pasó? Tú has visto mis dientitos, mis dientes de vampiro Tú has visto mis dientitos, mis filosos dientitos ¡Ay, de calabaza! ¡Son blandos! ¡Banteras! ¡Se mueven! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esos no son mis dientes! ¡Aquí están! ¡En la canasta de calabaza! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esos son mis dientes! ¡Me ayudan a encontrar mi sombrero también! ¡Tú has visto mi sombrero, mi sombrero de bruja! ¡Tú has visto mi sombrero, mi sombrero puntiagudo! ¡Un cono! ¡Es pesado! ¡Un árbol! ¡Es atarrador! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esos no son mi sombrero! ¡Aquí está! ¡En la cabeza del payaso! ¡Oh, sí, 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 ese es mi sombrero! ¡Yay! ¡Encontramos todo! ¡Ahora podemos disfrutar de la fiesta de Halloween! ¡Oh! Creo que estoy escuchando a alguien llorar por ahí. ¿Nini? ¿Pueden ayudarme a encontrar mis orejas también? ¡Tú has visto mis orejas, mis orejas, temprero lobo! ¡Tú has visto mis orejas, mis peludas orejas! ¡Estos cuernos! ¡Son gigantes! ¡Y estos murciélagos! ¡Están volando! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son mis orejas! ¡Aquí están! ¡Entre los nachos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esas son mis orejas! ¡Au! ¡He perdido mis tornillos! ¡Tú has visto mis tornillos, mis tornillos de Frankenstein! ¡Tú has visto mis tornillos, mis tornillos brillantes! ¡Auculares! ¡Son ruidosos! ¡Este hueso! ¡Está roto! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esos no son mis tornillos! Aquí están, en la caja del tesoro Oh, sí, 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 sí Esos son mis tornillos Dientes filosos y blancos Sombrero puntiagudo Orejas peludas Turnillos brillantes Encontramos todo Oh, sí, 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 sí Aterrador Halloween ¡Feliz Halloween! ¡A todos! ¿Han visto mi hueso? ¡Feliz Halloween! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!